La orden de Ábalos a Coldo para adjudicar 24 millones a la trama. Lo que sea, pero que estén las mascarillas. Ahí lo tenemos. Señor Pardo, lo que sea, pero que estén las mascarillas. Lo que sea, pero que estén las mascarillas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no iban a estar? De hecho, muchas mascarillas no llegaron. ¿No llegaron? O no varían. ¿Y los controles de calidad de las mascarillas? Claro. ¿Y el conteo? Los albaranes de entrega. ¿Se entregaron o no se entregaron? La auditoría del Ministerio de Transportes habla de millones de mascarillas donde no se ha podido justificar la entrega. O sea, no sé si nos damos cuenta de la gravedad. En una situación como se describió durante esos meses absolutamente donde se infundía el terror, el miedo, etcétera, resulta que te dice, oye, que tienen que llegar. Tienen que llegar, pero cuando llegaron no se sabe dónde fueron. Por cierto, esto es un dato curioso. La primera orden era de 4 millones, en 30 minutos pasó a ser de 8 millones de mascarillas porque decían que había una necesidad para el transporte público. Y yo me pregunto, perdón, voy a hablar en italiano. Bueno, vamos a ver, si hubo un estado de alarma donde se restringió la movilidad a cuento de que se necesitaban 8 millones de mascarillas para los trenes que no había, para los autobuses que no había y para nadie absolutamente porque hasta el servicio de correo se interrumpió. ¿Dónde fueron las mascarillas entonces? Si no había servicios esenciales. Si durante un mes estuvo un país paralizado. Por cierto, se prestaron entre ellos las mascarillas. Se prestaron. O sea, se ha reconocido que se prestaban. Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior. ¿Cómo que prestabais? O sea, el préstamo no existe en la contratación pública. ¿Qué es eso de que tú prestas? ¿Tú no puedes prestar? Bueno, todo esto está saliendo a la luz. Y además, es curioso. No, es que estábamos en una pandemia con miles de muertos. Que no me cuenten películas, que ya lo sabemos. Que no nos repitan la misma historia. Que la cuestión aquí es que se utilizó el dinero público. Voy a decir presuntamente, pero va a haber un día que ya no lo digamos. Con todo lo que sucedió. Cuando estábamos encerrados, algunos salían a aplaudir. Y resulta que aquí había una trama donde ya no son las mascarillas. Donde aquí ya es que más mascarillas, PCRs y lo que sea. Y lo que sea, donde se pusieron a negociar entre ellos. Y donde había un negocio donde de verdad que estaban todos involucrados. Y esto es lo grave. ¿Por qué? Porque era nuestro dinero. Era el dinero de los ciudadanos. Y además, se jugó con una época en la cual muchos de todos los que nos están escuchando sintieron auténtico pavor de lo que estaba sucediendo. Sí, yo creo, de todas formas, ya que hemos saltado del tema estrictamente jurídico, pero sí que hay una cosa clara y es la comparativa. ¿Alguien se imagina lo que estaría pasando en este país? No si lo que ha hecho la trama de este gobierno, representada primero por Ábalos, pero ya parece que llega el presidente, lo hubiera hecho un gobierno regional como el de Isabel Díaz Ayuso. Teníamos a la gente en la calle, seguramente. Estos mismos colectivos de izquierdas que están ahora mismo aplaudiendo y que están evitando que se hable de todo esto, ¿cómo estarían actuando y cómo estarían tomando las calles de Madrid? Sería inimaginable. Es decir, ante estas cosas, yo creo que la gente también lo que tiene que entender es que tiene que saber lo que vota. Más allá de votar derecha e izquierda. ¿Se acuérdese usted cuando hubo un atentado, un 11 de marzo, y le estaban echando la culpa del atentado al gobierno de España y salían como bestias pardas a la calle? Sí, sí. Aquí lo que tenemos es, por ejemplo, ya que estamos en Madrid, un gobierno que trabajó con errores, como toda obra humana, con errores, para intentar paliar el tema de la pandemia, y otro gobierno cuya gente, o mucha gente de ese gobierno, estaba involucrado en tramas de corrupción para hacer dinero, como este señor, por ejemplo. Que luego, además, pensemos también una cosa, son incapaces, esto es algo que sí que quería decir, son incapaces de contestar a la prensa. Hace poco vimos como el señor Avalos llegó incluso a empujar a Vito Quiles por una pregunta que se le hizo bastante razonable sobre las relaciones que él dice mantener como las de todo el mundo, con cargo seguramente a los presupuestos. Sí.